Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Tenemos el calendario de emisiones de deuda sobre la mesa y tenemos las primeras subastas de deuda. El Tesoro Español ha conseguido, y además, sacar con nota, las primeras emisiones. ¿Esto es positivo o es negativo? Se lo preguntamos a nuestro invitado, que es Víctor Abra González, director de inversiones de Tresis. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Víctor, bueno, tenemos ya el calendario de emisiones de la deuda pública, tenemos las primeras emisiones sobre la mesa, hoy nos enfrentamos a la segunda semana de emisiones, de momento se han saldado con nota estas primeras subastas. No sé cómo lo ve usted, si considera que es positivo este calendario de emisiones, porque hay opiniones que dicen que lejos de ser positivo, lo que hace es que un gobierno adelante tantas emisiones es porque lo peor todavía está por venir. No sé si es su opinión también o es positivo con todas estas subastas. Bueno, lo primero es positivo porque estamos captando dinero mucho más barato que hace un año, por lo tanto, no sé quién diga que eso es malo, pues no ha hecho los números. Segundo, lo que sí podría ser dudoso es justo en el otro sentido, es decir, si uno tiene confianza en que va a hacer los deberes, eso hará bajar la prima de riesgo, si baja la prima de riesgo nuestras subastas serán más baratas, nos ahorraremos dinero al captar dinero. Por lo tanto, la duda estaría más bien en si a lo mejor están... Si van a cumplir, no van a cumplir el objetivo de déficit, pero obviamente sí están en el camino, el esfuerzo no del Estado, quede muy claro, el esfuerzo de los ciudadanos, porque el Estado no se ha apretado el cinturón, nada, pero el esfuerzo de los ciudadanos está dando sus frutos, todos los recortes, reformas, pagos de prestaciones, impuestos, en fin, todo este proceso de cargarse a las clases medias y medias altas españolas y, por supuesto, las bajas, pero sobre todo los que pagan impuestos, pues está dando sus frutos en lo que es la reducción del déficit. Eso está reduciendo la prima de riesgo, lo cual, sin duda, es una muy buena noticia. Tenemos también una ayudita del BCE, y bueno, pues yo a lo mejor pienso que podrían intentar financiarse un poquito más barato en el tiempo, pero en general lo que importa es que nos estamos financiando más barato, que baja la prima de riesgo, y que baje la prima de riesgo siempre es una excelente noticia. Fíjese usted un simple dato. Una bajada de 200 puntos básicos de la prima de riesgo, es decir, si baja de 450 a 250, ahorra al Estado, luego a la hora de hacer colocaciones, del orden de 2.500 millones de euros. Esos 2.500 millones pueden ir al crecimiento, o sea, es dinero que dejamos de pagar en deudas para poder emplearlo en crecer, en, por ejemplo, bajar los impuestos. Señor Rajoy, haga honor a su promesa, y cuando se esté ahorrando 2.500 millones de euros en deuda, pues aproveche y vuelva a bajar los impuestos, porque 2.000 y pico millones de euros es exactamente lo que se pretende sacar con la subida del IVA. Y si uno vuelve a bajar el IVA, reanimaremos el consumo y ayudaremos a la economía española. Víctor, hemos visto que no solo España es la única que se ha lanzado a estas emisiones de deuda, sino también otros periféricos, como Irlanda, como Portugal, que también lo han hecho con bastante éxito. No sé si hubo un momento, precisamente, para invertir en deuda de los periféricos, porque es cierto que a bonos a largo plazo sí que se está pagando un tipo de interés razonablemente atractivo, pero lo que son a letras a corto plazo, para nada. Entonces, no sé si usted se posicionaría ahora mismo en deuda de los países periféricos. Bueno, no es que me posicione, sino que Tresis como casa lleva seleccionando fondos de renta fija desde hace meses, estoy hablando ya desde el mes de noviembre o antes, en los cuales, de hecho antes, en los cuales ya esos fondos han ido incrementando sus posiciones en deuda periférica. Es decir, que no solo creo que es buen momento, sino creo que era todavía mejor momento antes. Dicho esto, lo que vamos buscando, no solo el tipo de interés, que sigue siendo muy interesante. Fíjese ahora con la limitación de los depósitos, con las limitaciones que han puesto a la remuneración de los depósitos, lo cual aprovecho para aplaudir, porque lo que era una locura es, no sé cómo alguien puede criticar eso. Es decir, se puede criticar las subidas de impuestos, el eurosanitario. Se puede criticar muchas cosas y yo muchas de esas las criticaría. Pero esto de que con nuestros impuestos estemos pagando extratipos para que entidades, cajas, porque siguen siendo cajas, dominadas por políticos, que los ciudadanos se mantengan vivas y lo hagan a base de pagar el pasivo caro y al final lo acabaremos pagando todos, porque ya se sabe lo que pasa con la imprudencia bancaria que la pagan los ciudadanos. Por lo tanto, es una medida que yo aplaudo, creo que han hecho muy bien y lo que ocurre ahora es que efectivamente tenemos en cualquier bono del Estado español, italiano, irlandés, una rentabilidad mucho mejor o cupón de la que tendríamos en un depósito. Pero voy más allá. No se gana en renta fija solo por el cupón. En renta fija se gana también cuanto se revaloriza ese título. Dicho para que nos entienda todo el mundo, cuando baja la prima de riesgo, aumenta el valor del bono español. Por lo tanto, en el caso español, o en el italiano, o en el irlandés. En consecuencia, si sumamos la plusvalía que podemos obtener por la vía de la revalorización del bono más una rentabilidad por cupón interesante, va a acabar pasando como todos los años, que va a haber un activo que lo va a hacer mucho mejor que los fondos. Todos los años ocurre, nadie se entera. Bueno, nadie se entera si no está bien asesorado. El año pasado fue la renta fija privada de alta y media calidad crediticia, una inversión tranquila, segura, invertir en bonos de empresas muy sólidas, pero quien no lo sabía, quien no fue asesorado correctamente, pues no se enteró y se perdió rentabilidades entre el 6, 7 y 10% de fondos muy tranquilos, de fondos con una volatilidad mejor del 2, 3%. Por lo tanto, este año de nuevo se batirán a los depósitos un determinado tipo de fondos y probablemente estos, probablemente no, seguro, estos estarán entre los que lo batan por goleada. Habrá más. Y sin embargo, en 2012, los que mayores captaciones patrimoniales tuvieron fueron los fondos garantizados, también una alternativa a los depósitos que se ve tradicionalmente, ¿no? No sé cómo ve usted si estos garantizados se tienen que ver porque el inversor español todavía es muy conservador o no conoce otro tipo de productos, no sé a qué achaca usted este tipo de variación. Lo achaco a que el inversor español, desgraciadamente, y entiendo que contra su voluntad, ve lo que la banca quiere que vea. Es decir, los bancos dominan el panorama financiero español, si necesitan mejorar sus ratios, por ejemplo, de capital, colocan preferentes. Si necesitan pasivo, ofrecen depósitos. Si necesitan ganar dinero fácil, fondos garantizados. Dinero fácil porque es un producto que no da ningún trabajo y te cobran una comisión de gestión. Es uno de los productos, es una de las cosas más surrealistas que existen en el mercado. Después de colocarle preferentes a inversores de 40 o 30 años o que no sea, digo, a institucionales o fundaciones, después de eso, lo segundo es que un fondo garantizado, que es un contrato, es decir, se hace aquí un contrato y vence aquí, que no tiene gestión de ningún tipo, no hay que gestionar nada, tenga una comisión de gestión. Bueno, pues ocurre. Por lo tanto, veremos que serán, desde luego, no sean los únicos, pero sean estrellas, por supuesto, el año que viene, para sustituir la fórmula o, digamos, el tema de los depósitos. Veremos cómo hay grandes campañas, veremos cómo se coloca mucho dinero, pero no significa que eso sea bueno. Es decir, como le digo, por ejemplo, llevamos muchos años en los cuales los depósitos es lo que más se coloca en el mercado financiero y todos esos años ha habido fondos de inversión conservadores o simplemente un bono del Estado alemán. No le digo ya fondos, o sea, en 3.6 es una casa que con especialización tiene una selección de fondos de inversión, pero que tiene su mesa de renta fija, su mesa de renta variable, o sea, que yo puedo recomendar cualquier tipo de activo, pero el fondo de inversión tiene una ventaja fiscal. Pero sea fondos de inversión, sea simplemente un bono alemán, que no le estoy hablando de una cosa súper peligrosa, ha ganado mucho más que cualquier depósito. Por lo tanto, al final, se ve lo que los bancos quieren que veamos y gracias a ellos hay, bueno, aparte de asesores independientes como nosotros, hay gente que informa y les informa de que eso no es así. Yo les recomiendo que como, digamos, esto, típica promesa de inicio del año, antes de invertir, vean alternativas y no vayan directamente a que les coloquen las preferentes o el fondo garantizado o el depósito, el 1,75, cuando pueden ganar un 4 o un 5 en un fondo que no ha perdido en la vida durante un periodo de más de tres meses. ¿Qué tipo de fondos? ¿Cuáles son las alternativas que tiene ahora mismo el inversor español para este año que comienza? La renta fija, los fondos de renta fija de deuda soberana europea, hay que elegirlos bien, no vale cualquiera porque el año pasado eran los que eran, digamos, que tuvieran más deuda alemana, austriaca, suiza, o sea, la búsqueda de refugio, este año va a haber un cierto incremento de, digamos, el inversor va a estar menos propuesto a riesgos, es muy simple, hemos pasado de estar en el precipicio, de estar a punto de incluso de salir del euro porque hemos estado y, afortunadamente, digo, a base de apretarle el gaznate a los ciudadanos, pues estamos saliendo de ese agujero y eso el mercado lo va a seguir valorando y lo va a seguir valorando en otros países. Luego también es muy importante el acuerdo bancario, el acuerdo de supervisión bancaria única, esto es muy importante, significa que ya no va a volver a haber cajas de ahorro, vamos, aunque va a costar mucho a un acuerdo de supervisión presupuestaria única, esto es muy importante, va a costar mucho porque a ver, dirá un francés, que le diga un alemán a un francés en lo que puede gastar, eso va a ser complicado, pero bueno, yo creo que llegaremos a ello y si esas dos piezas se colocan, el BCE será todavía, será más agresivo como avalista, porque esto es un tema de tener un avalista, por lo tanto, el avalista cada día está más ahí, cada día habla más claro y además nos ha caído del cielo porque cambiar al señor Trichet por el señor Draghi es como una bendición divina, por lo tanto, se nos van alineando las cosas de forma que la deuda periférica vaya a funcionar mejor, la renta fija privada, fondos que combinen ambas cosas, también va a funcionar bien, tiene una inercia buena con la bolsa que se llama técnicamente correlación positiva, fondos de gestión, digamos, fondos de retorno absoluto con una gestión activa que ya el año pasado superaron, pero por decenas a los depósitos lo van a volver a hacer bien, hay gente que sabe moverse, hay la selección es muy importante, hay que elegir muy bien, en fin, esto digo como inversiones conservadoras, ya si metemos algo de renta variable será por goleada que se gane a esos depósitos. Bueno, vamos a quedar con esas alternativas, Víctor Alvaro González, director de Inversiones de Tres, es un placer tener aquí y hasta la próxima. Hasta la próxima, igualmente. Y ustedes recuerden que en estrategiasdeinversión.com pueden seguir las opiniones de los mejores analistas y expertos.